¡Como! ¡Ya! Con saborcito Venga Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se pone a lena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se pone a lena y sal La cumbia del mar ¡Venga! ¡Vaya! ¡Oye, oye! ¡Bailamos, tía! ¡Ya! ¡Venga! ¡Sabor, sabor! ¡Con el pichón de la cumbia! Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se pone a lena y sal La cumbia del mar La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se pone a lena y sal La cumbia del mar ¡Sabrosito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Huepa! Desde mi hermosa Tabasco Para el dictante de la cumbia Para todo el sureste de la república ¡Oye, oye, oye! Y más allá Y más allá ¡Huepa! Dedíquese a las teclas ¡Dani San! ¡Dani San! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, 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 huepa Y se ponean en la aizal, la cumbia del mar, del mar Si lo que quieres es bailar, a la orilla de un palmar Y se ponean en la aizal, la cumbia del mar ¡Venga! ¡Gosa, goza, goza! Con el titán de la cumbia ¡Eh, eh, eh!